Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. A continuación, nos invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Ocho policías involucrados en un robo en un gimnasio del municipio de Arauca. Su propietaria denunció que le hurtaron 12 millones de pesos. Policía Nacional en Arauca realiza investigaciones a los patrulleros que ingresaron al gimnasio en Arauca. Ejército Nacional intensificará operativos en zona de frontera para contrarrestar el contrabando y el avijato en esta zona de frontera. Los ganaderos de Puerto Rondón, Cravo Norte y Arauca son los beneficiados con los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional. Vía del barrio Flor de Millano en pésimas condiciones. Cuando llueve se convierte en un verdadero río. Y ocho policías resultaron involucrados en un aparente robo a un gimnasio en el municipio de Arauca. La propietaria del establecimiento denuncia que le hurtaron 12 millones de pesos en efectivo. Un video de las cámaras de seguridad registran el ingreso de ocho hombres vistiendo prendas de la Policía Nacional a un gimnasio del municipio de Arauca cuya puerta estaba aún entreabierta. Su propietaria denuncia el hecho. El domingo por la noche, exactamente a las 11 de la noche, ingresaron alrededor de ocho o diez funcionarios de la policía a mi establecimiento sin anunciar este registro. La propietaria del gimnasio se entera es cuando revisa las cámaras de seguridad instaladas en su establecimiento. Bueno, yo me entero de este suceso pues cuando reviso las cámaras de seguridad es cuando yo me entero. Nadie dice nada, me dirijo pues a obtener una respuesta con las autoridades, llamo al cuadrante si existen algunas anotaciones y me dicen que no existe ninguna anotación. Los policías se observan en las cámaras de seguridad realizando una inspección del lugar en el parqueadero cuando ingresan al gimnasio. Sí, ellos inicialmente llegan al parqueadero, hacen como un sondé, un alumbrado, se dirigen a la puerta que tiene la habitación por la parte del parqueadero. Un funcionario de ellos se dirige, la empuja, ahí se sostienen unos minutos, luego uno logra abrir la puerta al gimnasio que no está pues como con mucho seguro y ingresan todos al gimnasio donde hacen un registro muy minucioso. Luego los uniformados ingresan a un aparta estudio donde tenía el dinero su propietaria. Ya estando dentro del gimnasio es cuando pues se percatan o no sé si sabían de la existencia de la puerta de la habitación que está por el gimnasio que es un aparta estudio donde ellos ingresan y extraen el dinero. Habían 12 millones de pesos. Los policías hicieron uso de los equipos y tomaron algunas bebidas de la nevera. Sí, ellos hicieron uso de los equipos, se ejercitaron, se hidrataron y pues también les fue bien porque tomaron el dinero. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en Arauca. Yo coloqué eso en conocimiento de la Fiscalía. La propietaria se entrevistó con un alto oficial de la Policía Nacional y le hizo la respectiva denuncia. Sí, ayer en la mañana pues logré entrevistarme con él, pues le pregunté pues por este suceso y me dice que sí, pues que lamentaba esto, pues que no era, todo estaba fuera de lo normal. Pues si él, que es la persona, que es el comandante de estos funcionarios, dice que está todo fuera de lo normal, pues algo mal está pasando. Y segundo que todo, me presentó excusas a nombre de la Policía Nacional. Ahora hay que esperar las investigaciones de las autoridades competentes para ver qué arrojan sobre este hecho. Y la Policía Nacional de Arauca inició una investigación a los patrulleros de la Policía involucrados en el aparente robo al gimnasio. Al parecer atendían un llamado a la línea de emergencias 123. El comandante del Departamento de Policía de Arauca realiza las respectivas investigaciones de la denuncia hecha por la propietaria del gimnasio. Según la información suministrada, los uniformados recibieron un llamado a la línea de emergencia 123. La Policía Nacional, realizando una actividad de patrullaje, por intermedio de la línea de emergencia 123, una persona llama e informa de que en ese sector, al parecer, hay unas personas que estaban merodeando y pretendían entrar a un lugar. Ahí cerca a ese lugar que menciona, hay una fundación en la cual la policía acude. Llegan alrededor de unas tres patrullas motorizadas, más el comandante de la vigilancia en ese momento. Y hacen la verificación de ese comunicado de nuestra comunidad. Según el comandante policía, sus hombres encontraron las puertas abiertas del gimnasio. Y ahí es donde encuentran ese sector, un gimnasio, los cuales están con las puertas abiertas. Ellos ingresan y ya empiezan a verificar en su interior, con el fin de constatar la novedad de las personas que se encontraban tratando de ingresar o que posiblemente estaban buscando elementos para cometer algún tipo de actividad delincuencial. La policía sigue la investigación para corroborar qué fue lo que pasó en el lugar. Son hechos en materia de investigación, pues ya miraremos a profundidad las versiones que da la señora y con el fin de poder hacer el esclarecimiento total de lo que sucedió al interior ya de este local. Para el coronel de la policía en Arauca, este procedimiento se tiene que esclarecer. Bueno, las situaciones que de pronto se presentan en forma regular en el procedimiento, pues se tendrán que esclarecer y serían hechos en materia de investigación por parte de la Policía Nacional y las diferentes autoridades. Los policías que procedieron esa noche, hacen parte de las patrullas del cuadrante de vigilancia. Bueno, nuestros policías hacen parte del modelo de vigilancia juntada por cuadrantes. Existen unos protocolos para iniciar acciones disciplinarias y penales. Si ellos llegan a transgredir la norma institucional y penal, pues normalmente se hacen unos procesos de investigación. Nosotros tenemos unos jueces disciplinarios y tendrán que mirar la conducta. Si realmente estos funcionarios cometen algún hecho que va en contra del procedimiento normal, pues tendrán que ser investigados por nuestra norma institucional, que es lo que generalmente se hace. Recordemos que aquí en el Departamento de Arauca, todos los hechos en los cuales los policías cometen hechos irregulares han sido sancionados e inclusive destituidos. Importante tener en cuenta que nosotros manejamos una política institucional de transparencia policial y desarrollamos un proceso de integridad policial donde lo que buscamos es que nuestros policías sean realmente correctos, transparentes y puedan ser un ejemplo ante la sociedad. El comandante del Departamento de Policía de Arauca resaltó que los procedimientos incorrectos de los patrulleros han terminado destituidos o sancionados. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4, número 619. Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15, entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4, entre calles 19 a calle 20, Sector Lagunitas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meriviano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. Me comprometo, Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y el Ejército Nacional intensificará los operativos en el Departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando y el abigeato en esta zona de frontera. Se ubicará un nuevo puesto de mando de control unificado. El Ejército Nacional se comprometió ante el Viceministro de Agricultura y los ganaderos del Departamento de Arauca a intensificar los operativos en la zona de frontera con Venezuela para contrarrestar el contrabando de ganado en esta región del país. Lo que busca esto es simplemente tratar de minimizar este aspecto del contrabando. La Alcaldía nos ha pedido el apoyo en asistencia militar para que aumentemos y apoyemos precisamente a la policía en este tema del contrabando. Y pues vamos a hacer ese esfuerzo por parte del Ejército Nacional en ayudar en el tema del contrabando. Las fuerzas militares en el Departamento de Arauca han recibido apoyo del Comando Central en aumento del pie de fuerza. Hemos venido recibiendo en el transcurso del año un fuerte apoyo del Comando del Ejército en hombres. Precisamente esta semana estamos incorporando 1.020 soldados más regulares que entran a las filas del Ejército Nacional, más 820 que incorporamos en el mes de septiembre, son 2.000 hombres. Y pues en eso el Ejército viene apoyando al Departamento en teniendo las necesidades y que la seguridad cada vez tiene que mejorar más. Aunque en algunas partes del Departamento de Arauca hay limitaciones de comunicaciones, el Ejército está presente en estos sectores. En partes hay limitación de comunicaciones, nosotros tenemos los equipos y los medios para garantizar las comunicaciones en todo el Departamento de Arauca, pero a veces lo que se nos dificulta es la comunicación de las personas que habitan en algunas regiones, que quieren denunciar hechos y pues no tienen, ellos son los que no tienen la facilidad de esas comunicaciones, porque en la parte oriental del municipio de Arauca y de Cravo Norte no hay señal de celular en la mayoría de las veredas, y entonces ellos no tienen cómo comunicarse y cómo denunciar de pronto situaciones que se les puedan estar presentando, pero nosotros sí tenemos nuestras comunicaciones internas que las podemos garantizar. Para contrarrestar el contrabando y el abejeato, se trabaja en coordinación con la Policía y la Armada Nacional en la zona de frontera. Este es un esfuerzo que es de todas las autoridades y precisamente en esta reunión que se viene haciendo con las diferentes entidades del departamento, con la Armada, con la Policía, con el personal que vino de Bogotá, el Viceministro de Agricultura, el ICA, el INVIMA, el Banco Agrario y Cancillería, pues estamos revisando precisamente las quejas que tienen los araucanos con relación al tema del contrabando, es la articulación de todas estas entidades para tratar de minimizar esta situación. Hemos generado algunos compromisos y dentro de esos compromisos lo primero es que nos tiene que funcionar el puesto de mando unificado donde todas las autoridades pongan de su parte. Si todos no hacemos parte de ese tema, pues simplemente el control de contrabando no va a funcionar. Y lo más importante, también el aporte de los araucanos, que no seamos partícipes de esa cadena del contrabando, porque si estamos comprando contrabando, pues el contrabando va a seguir, pero todos vamos a aportar incremento de los controles por parte del Ejército Nacional. La Policía Fiscal y la Donera, pues tendrá que también tomar sus acciones y sus controles necesarios donde nosotros los apoyemos para que se minimice este tema. En el departamento de Arauca se ubicará un puesto de mando unificado para esta zona de frontera, para contrarrestar el contrabando y el hurto de ganado. Y los ganaderos de los municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca son los beneficiados con los recientes compromisos adquiridos entre los representantes de este gremio y el Gobierno Nacional. Hay inconformismo con el Comité de Ganaderos de Arauca. Los compromisos adquiridos entre el Gobierno Nacional y los ganaderos que protestaron durante dos días en Arauca son para los ganaderos de los municipios de Puerto Rondón, Cravo Norte y la capital araucana. El grupo que pro defensa de los ganaderos del municipio de Arauca, pues ellos, aunque no fueron la totalidad de los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, ellos solicitaron que se incluyeran estos dos municipios por ser de Sabana. En cuanto al municipio de Arauca, obviamente son todos los ganaderos que tienen su registro de vacuna, estén o no, digamos, vinculados, afiliados al Comité de Ganaderos. La funcionaria dijo que un grupo de ganaderos de Arauca no se sienten bien representados por el Comité de Ganaderos del municipio capital. Siempre ha existido esa discrepancia entre un grupo de ganaderos de la Sabana y el Comité de Ganaderos de Arauca, que eso no es de ahorita, teniendo en cuenta que ellos no se sienten representados en este comité. Entonces, obviamente, pues hay algunas diferencias. Los ganaderos de Arauca que realizaron la protesta lograron el subsidio total de la vacuna y otros compromisos. Lo importante es que este grupo de ganaderos lograron cosas importantes y beneficios importantes. El primero, pues, es el subsidio total de la vacuna para este ciclo y se va a hablar para el próximo ciclo, donde el tiempo que demore la resolución 11.595. Lo segundo, pues, es una compensación a los daños que han sufrido, pues, las pérdidas que han sufrido los ganaderos. Y también vienen créditos blandos para nuestro municipio, para los ganaderos, al DTF para pequeño y DTF más uno para mediano. Otro de los compromisos adquiridos fue el del gobernador de Arauca de apoyar el frigorífico del municipio de Arauca. Y el otro beneficio, pues, es que agradecer al gobierno departamental, en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, pues, que él se comprometió, pues, es apoyar el frigorífico de Arauca por ser el que más más ha avanzado en el cumplimiento del decreto 1.500 del 2007. Entonces, agradecerle al señor gobernador esta actitud y este apoyo, porque la verdad que lo necesita el frigorífico de Arauca para que los ganaderos de Arauca puedan sacar su carne en canal, que no sigan regalando el ganado en pie, sino que a través de estos termoquines que se van a comprar podemos buscar mercados en el centro del país y llevar directamente los ganados de nuestro municipio. Lo que sí está claro es que los compromisos pactados con el gobierno nacional durante el fin de semana beneficia a todos los ganaderos de estos tres municipios del departamento de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme. 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 Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos del día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Café. Sector La Virgen. Villa del Maestro. Villa del Prado. Sector Cementerio. Urbanización El Moriche. Urbanización El Rodeo. Fundadores. El Olímpico. Sector Terpel. Brigada 18. Flor de Millano. Brisas del Llano. Urbanización El Trompillo. Buenavista. Terminal Aéreo. Terminal Terrestre. Sector Vía Aeropuerto Antiguo. Mata de Venado. Piquetierra. Costa Hermosa. Centro del Adulto Mayor. Orcón. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida. Carrera 19. Carrera 20. Carrera 21. Avenida Rondón. Avenida Juan Farfán. Avenida Daboín. Avenida Quinta. Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar. Parque Caldas. Plaza de Mercado. Cristo Rey. Cárcel de Arauca. Alcaldía. Zona Rosa. Brigada 18. Invasión Bello Horizonte. Invasión San Vicente. Universidad Nacional. Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia. Domingos. Y una vía del barrio Flor de Millano se encuentra en pésimas condiciones. Cuando llueve se convierte en un verdadero río. La comunidad y estudiantes del sector han pedido a los gobiernos locales hacer mantenimiento a este sector. Habitantes del barrio Flor de Millano denuncian el mal estado de la vía principal de acceso a este barrio por el deterioro que presenta. Cuando llueve la calle queda totalmente inundada. Pues la vía de Flor de Millano, ustedes bien saben que la vía que va a la entrada, la veintiúnica entrada que tiene Flor de Millano y que tiene más influencia de movilidad. Porque allí muchos padres de familia del centro, de los barrios, tienen su sido en aquel colegio. Pero hay una situación que se está presentando a la entrada de Flor de Millano. Hay unos carácteres grandísimos que se están formando y como si fuera poco, cuando llueve es un río completo. Entonces la preocupación mía es porque allí se han registrado algunos accidentes, menos mal que no han sucedido a causas mayores. Pero se puede registrar porque eso está muy, muy herremal, mal. En el mes de septiembre el alcalde de Arauco inspeccionó la vía y se comprometió a hacerle mantenimiento y hasta el momento no ha cumplido. Él tuvo el 14 de septiembre en el barrio, pero desafortunadamente yo no estaba en mi encontrar en ese momento. Y él estuvo revisando, aparte de ese carácter, estuvo revisando unos huecos que hay en la segunda entrada de Flor de Millano, que es donde están los carácteres grandísimos, que creo que es un carácter de Cachama. Me imagino yo que llevan como nueve meses y pues no hay solución de nada. Entonces yo quisiera saber cuándo en realidad hay la solución. Porque tengo entendido que eso ya lo tiene el señor de Encerpa. No estoy bien segura. Cuando llueve se inunda la vía y perjudica a toda la comunidad que vive en el sector para salir hacia el centro de la ciudad. Y los perjudica demasiado, demasiado, porque a decir verdad es un río impresionante. Los pelados, imagínense, te tiran a la orilla. Y como si fuera peca, los taxis que pasan o cualquier carro, no solamente los taxis, eso la van a cualquiera. Es más, nos tiran las aguas hasta adentro. Por ejemplo, a mí mi negocio me lo llenan de agua. Los negocios de las casas de las otras vecindades. Hay una vecina que se le llena la casita de agua también. Entonces pues ojalá que el señor alcalde retome esta inquietud porque en verdad que lo necesitamos con urgencia. También los estudiantes del Colegio Flor de Millano se ven perjudicados porque no tienen cómo pasar la vía para llegar a la institución educativa cuando llueve. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!